Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de Cryptoverse, y aquí, que no descansamos, estamos otra semana más con nuestro top semanal de criptomonedas y tokens. Top que genera nuestro propio algoritmo llamado Birdbrain, el cual analiza más de 10.000 proyectos blockchain y los puntúa a todos ellos de 0 a 100 cada semana, cada lunes a las 10 de la mañana. Con esto podemos configurar distintos top 10 semanales por categoría, que están disponibles ahí en Cryptoverse.com, para todos vosotros, y además os recomendamos que os creéis cuenta, porque así podréis participar en nuestros concursos de porfolios virtuales, conseguir XCBS, nuestro token nativo de la plataforma, que por cierto está en BNB Chain, y está disponible en Paquetswap y APSwap, si lo queréis comprar, los principales decks de BNB Chain, y además podéis ganar NFT de niveles de usuario conforme vayáis teniendo buenas jugadas y seáis constantes. Y ya enlazo con que hace nada estrenamos nuestros super stake, super staking. Esto quiere decir que tenemos un área de token en la plataforma y si tienes XCB, podrás hacer stake con ellos, ganar más XCB, y si tienes niveles de usuario NFT, cuanto mayor sea tu nivel de usuario, mayor será el rendimiento. Ahora os lo explicaremos brevemente. También recordaros que dentro de unos dos meses y algo, estos pools de stake no van a dar solo XCB, también van a dar Bitcoin, así que os recomiendo que ya sabéis que holdéis un poquito. Pues bueno, ¡vamos allá! Si os gustan estos vídeos, suscribiros al canal y dadle a la campanita para no perderos ninguno. Pronto vamos a tener otra entrevista muy interesante. Y bueno, como siempre os decimos, nos ayudáis un montón si le dais a me gusta, si compartís y si comentáis este vídeo. Como comentaba, ya tenemos abierta el área token de la plataforma. Tenéis que loguearos para poder conectar vuestro metamask. Pronto vamos a permitir que se puedan conectar otras wallets y más adelante también poder conectar sin loguearse, pero vamos poco a poco, pero ahora mismo con una cuenta de Cryptoverse en Cryptoverse.com, un login normal que no pide demasiados datos, el correo y contraseña. Y eso podéis conectar ya vuestro metamask. Y en Token Station, pues por un lado podéis ver si tenéis NFT pendiente de hacer claim, que aquí tengo algunos yo de prueba, porque habéis participado en nuestros concursos o en concursos de redes sociales o lo que sea. Y también si tenéis XCB pendiente de reclamar. Y bueno, en el stake vais a ver los pools de stake. Aquí podemos ver cinco pools de stake que tenemos. Un pool es con XCB y punto. Y el resto de pools son, si tienes el NFT nivel de usuario, uno, dos, tres y cuatro. Cada uno con distintos APRs. Bueno, la cuestión es que los NFT están en Matic, los pools están en BNB Chain, con lo cual hemos construido un bridge para poder pasar fácilmente tus NFT de una blockchain a otra. ¿De acuerdo? De esta manera, todo esto tenemos un vídeo paso a paso y que os lo dejo por aquí. Y vamos ya con los tops de esta semana. Como siempre, lo primero que hacemos es pasarnos por MrCrypto.com, nuestro partner tecnológico, el cual ha creado un automatizador de inversiones a través de BinanceX, donde el usuario simplemente tiene que introducir USDT, tener USDT en cuenta, conecta con MrCrypto la cuenta y cada semana va a comprar y vender el top 10 general de Cryptoverse. ¿De acuerdo? Tiene distintas estrategias para intentar tener beneficio, incluso con entornos de mercado bajista. Y bueno, si vemos qué tal ha ido en general el top la semana pasada, vemos que se cerró con un 3,78% de beneficio. Lo que es comprar y vender directamente, comprar las 10 monedas. Si tengo 1.000 dólares, 100 dólares en cada una de las monedas, por ejemplo, proporcionalmente, el lunes pasado, el lunes de la semana pasada y este lunes, hace tres días, hace dos días, perdón, pues, si se vendiese, pues, estos han obtenido 3,78. Luego tienen distintas estrategias para eso, maximizar rendimiento, la que ahora está funcionando muy bien en la estrategia 2, la cual tiene un trailing stop de 5 más 1. Esto quiere decir que se activan unos limitadores automáticos en cuanto se te hace la compra y si llega a valer todo más del 6%, se activa un stop loss de que como ya tengas beneficio del 6% y baja un 1%, recoge beneficios. Y si sigue hacia arriba, el stop loss sigue puesto al 1%, ¿no? Si se hace un 10% y baja de repente un poquito un 1%, pues, tendría un 9% de beneficio. Aparte de un stop loss general, que si todo baja a menos de un 10%, toda la compra que has hecho baja un 10%, pues, también se vende todo automáticamente para no tener más pérdidas. Este stop holgado al menos 10%, que es lo que diferencia de la estrategia 1 de la 2, es la que está triunfando ahora porque es verdad que hay mucha volatilidad en los mercados y, normalmente, a lo mejor hace una compra el lunes y, de repente, te baja un momento más del 5%, entonces, la estrategia 1 vende a pérdidas, pero la estrategia 2 aguanta porque más del 10% por ahora la última semana no ha caído y, como veis, está recuperando y ganando la estrategia 1. Ahora esta es la estrategia que funciona mejor. Esto es lo bueno que tiene Mr. Crypto, que si sois capaces de analizar un poquito el mercado, pues, podéis ir cambiando entre estrategias dependiendo de cómo esté el mercado. Y durante toda la bajada que hemos sufrido meses atrás, la estrategia 1 ha ido bastante mejor que la 2 y ahora que está como el mercado un poco extraño con esto de que se viene el Ether y que algunas Coinman empiezan a tirar para arriba, los BNB, por ejemplo, etc., pues, esta está funcionando mejor y también sigue habiendo mucha volatilidad, ¿no? Y, seguramente, si nos metemos en un escenario alcista como tuvimos en 2021, pues, la estrategia 3 era mejor que la otra 2, pero, bueno, ya tienen por lo menos la opción de que podáis elegir el tipo de estrategia. Pues, como digo, en este caso, en la estrategia 2, el cierre ha sido del 3,78% y, bueno, ahí está. Llevan ya en todo el año un rendimiento acumulado del 25%, que ya empieza a ser un rendimiento importante. Aunque en cripto es cierto que, bueno, que está acostumbrado a este tipo de rendimiento, que es una pasada un rendimiento en un mercado como hemos tenido todo el año, que ahora, en agosto, desde enero, tengamos un 25% de beneficio. Y ahí están los chicos del Mr. Cripto, ya sabéis, os animo a que os paséis por su web y le echéis un vistazo. Y, bueno, aquí estamos ya, en Christopher.com. Vamos a ver el top de esta semana. El top de esta semana, pues, Bitcoin, Ethereum y aquí ERP se mantienen primero, segundo y tercero. Tenemos por aquí a ICP, que sube una posición. Es un proyecto del que está enamorado del algoritmo. Ha tenido muchas pérdidas, ahora se está remontando algo. Y, bueno, pero sigue ahí. Pues, nada, vamos a ver qué tal a medio y largo plazo este año con ICP. BNB bajo una posición. Ahí BNB está funcionando muy bien últimamente. Ahora, como ya sabéis, ahora vamos a repasar algunas noticias de las que aparecen aquí en el top. Monero se mantiene en el mismo puesto en el top. AVAX sube ocho posiciones, se mete de nuevo en el top. Y es cierto que lleva un buen rendimiento últimamente. ADA, Cardano, pues, esta también es una de las que son fijas del top siempre. Está ahí en posición ocho subiendo una. Polygonmatic no deja el top, pero se acerca a la última posición. Y HBAR, otro proyecto que entra, sale y que le gusta mucho el top. Y es uno de los proyectos que no solemos escuchar mucho por ahí. Pero, bueno, tiene sus peculiaridades y es un proyecto interesante. Bueno, este es el top. Vamos a comentar noticias de Ethereum, de Polygon, si no me equivoco, y de BNB. De todas maneras, os comento, como siempre, que aquí a la izquierda tenéis los distintos tops por categoría. Incluso en mercado con los filtros podéis haceros vuestros propios tops semanales. Y, bueno, si nos vamos a BSC, por ver uno de esos tops, pues, bueno, aquí tenemos BNB Chain. Por supuesto, BNB, ya digamos que no es el token del exchange binance, sino que es el utility token de la blockchain, BNB Chain. También, pues, está el primero, TrueSwallet token el segundo, PancakeSwap, que ha sufrido un poquito, empieza a remontar. Y se coloca tercero, OneInch, el agregador de exchange por excelencia. Cuarto, Bifi, también, digamos, como el autocompound de productos DeFi, donde te hace interés compuesto con distintos pools de stake y de farming. Pues, ahí quinto, ese fund, uno de los launch paths más exitosos, centrado ahora mucho en videojuegos, con metaversos, etcétera, pues, se coloca sexto. Este me sorprende porque muchos launch paths han sufrido lo que no está escrito. Claro, en esta época que hemos pasado, o que estamos pasando todavía, ¿eh? No hay que vender la piel del oso antes de matarlo. Pues, pero este proyecto, la verdad, que hace las cosas muy bien y está chulo seguirlo. Radio Kaka, este nombre tan raca, ¿no? Este nombre en español tan curioso. Séptimo, NFTs, metaversos, etcétera, igual que Mobox, son muy similares. Aquí octavo. Splinterlands es un videojuego de nueva generación blockchain con cartas coleccionables. Si no me equivoco, lo he visto por encimilla. Pero, bueno, está subiendo posición y creo que tiene un marqués cada ajustado. Por lo menos es interesante echarle un ojo a ver qué tal. Y luego SafeMoon, pues, bueno, el típico se nos tiene que colar algún token especulativo. Ya lo conocéis. Lo que pasa es que este proyecto se hizo demasiado grande y, bueno, por ahora está aguantando algo el Bear Market y se coloca ahí décimo. Lo primero que tenemos es Ethereum. Ya sabéis que tenemos ese paso a post ahí en septiembre, si no se retrasa. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues, que empiezan a salir noticias por todos lados de que va a haber una fiesta de hard forks. Vitalik le quitó importancia en plan de, bueno, ya harán alguno, pero eso al final es para ganar dinero rápido y se acabó. Y, bueno, ya tenemos a Justin Sun, que dice que lo va a apoyar, con Polonies, que es uno de los socios mayoritarios de Lechín Polonies, a un hard forks que se va a llamar Eter Pou. Aquí hay un minero chino que también dice que va a seguir con la cadena de Pou. Y va a haber muchos más. Esto es algo ya que intuíamos, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque, por un lado, los exchanges necesitan volumen, están mal de volumen. Por otro lado, los mineros de Ethereum se van a quedar un poco ahí vendidos, que no saben qué hacer. Y, entonces, pues, claro, es el caldo de cultivo perfecto para que intenten sacar adelante otras blockchain que nazcan del mismo Ethereum justo cuando se haga el post. Que haya un hard fork y puede haber muchos hard fork. Esto lo vivimos un poco ya en Bitcoin en 2018 con Bitcoin Cash, que luego se sumó Bitcoin SV y salieron un montón más de hard forks de Bitcoin. Y, bueno, aquí lo primero es, quien quiera aprovecharse de estos forks, lo suyo es tener los Ethereum controlados con tus propias claves privadas. A ser posible, incluso, sin meternos en Ledger, Hardware Wallet y cosas de estas, porque es difícil rescatar pronto esos hard forks que van a ir saliendo. Pero, si tienes una cantidad de Ethereum grande, lo mejor es que no te arriesgues y lo dejes ahí en tu hardware wallet y se acabó, ¿vale? Pero, bueno, si tenéis o gustas jugar y más o menos controláis de seguridad, pues, lo mismo, tenerlo en un metamask con tus propias claves privadas. Y, como esto es Ethereum, va a ser tan sencillo como ir añadiendo redes de los nuevos hard forks que hagan. Y tendrás ahí los mismos Ethereum que tengas en el Ethereum normal. Será otro tipo de Ethereum, pero tendrás la misma cantidad de Ethereum en distintas redes. Ahora hay que ver qué redes de esas van a tener apoyo, van a tener mercado, etcétera. O sea, yo doy por hecho de que un par de forks de estos van a valer algo, pero luego, es lo que dice Vital, es que luego a ver quién sobrevive cuando pase un tiempo, ¿no? Pero, bueno, y luego también aquí hay otra cosa curiosa y es que no es como Bitcoin, porque Bitcoin, pues, vale, pues, sí, se duplicaban los Bitcoin de repente, tenías Bitcoin en otro sitio, ese Bitcoin valía menos, pero si sumabas todo, al final tenías bastante más, ¿no? Como que se crea dinero de la nada. Esto de los forks es bastante curioso. Pero, bueno, al final Bitcoin, pues, son apuntes contables. Aquí tenemos SmartContra, aquí tenemos tokens, aquí tenemos un montón de historias. Muchos dicen que, por ejemplo, oye, pues, para ver qué blockchain va a ser la que triunfe después de los hardforks, etcétera, aunque todos damos por hecho que va a ser Ethereum Post, ¿no? Pues, hay que fijarse, por ejemplo, en USDC, ¿no? O en las estables, porque, claro, una estable de repente va a tener su estable en distintas blockchain. Y las estables que están respaldadas como USDC dirán, oye, el USDC que yo respaldo es el de Ethereum Post. Los otros me dan igual y los otros caerán de precio y nos valdrán un dólar. Siempre en otro tipo de proyectos, o incluso algún estable de estas desconocidas que quiera ganar protagonismo, pues, lo mismo pueden decir, pues, como se ha duplicado de repente en dos cadenas las estables, pues, van a valer 0,50 y 0,50 en cada una y las tienes que sumar. Yo qué sé, que puede haber mucha historia ahí, pues, para sacar rédito, básicamente, ¿no? Pero vamos a tener pool de stake duplicado, vamos a tener contratos de préstamos duplicados. Imaginaros esos contratos de préstamos DEFI respaldados por Ethereum, que de repente al duplicar la cadena ese Ethereum nuevo va a valer menos, van a saltar los colaterales. Bueno, va a haber un montón de historias y un montón de follones, ¿no? La cuestión es de si se ignoran o de si se le da visibilidad a ese fork o posible fork que haya, ¿no? Que de repente algún protocolo DEFI diga, oye, pues, mi DEFI en EtherPOW, en la cadena EtherPOW esta nueva que se han sacado de la manga, pues, también va a valer. Este contrato, este y este y estos tokens y tal también van a valer. Y, bueno, la cuestión es que sí que creo que puede revolucionar un poco el mercado y que va a traer volumen, ¿no? Y, bueno, pues, quien quiera jugar este juego, si tiene sus Ether en Metamask, pues, bueno, seguramente pueda sacar algo de rédito. Y todo esto lo digo, pues, basado en la experiencia de Bitcoin, que luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Aquí, por ejemplo, Chainlink ya está diciendo que no admitirá ForksPOW de Ethereum tras la fusión. Chainlink realmente es el principal oráculo descentralizado que usan la mayoría de proyectos DEFI. Y ya viendo esto, sabemos que muchos protocolos no van a funcionar en EtherPOW, porque esos protocolos que os digo de EFI, a lo mejor de préstamos, de esto y lo otro, si al final toma los precios gracias a Chainlink y Chainlink no le va a dar servicio, pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? O vamos a ver qué se inventan o, bueno, interesante va a estar. Por otro lado, según Meshari, empresa de datos blockchain, dice que BNB Chain superó a otras redes de SmartContra durante el segundo trimestre. Bueno, BNB Chain está haciendo las cosas bien. De hecho, hicimos una entrevista cenada a María Ángeles de BNB Chain, ahí os la dejo. Y nosotros somos de BNB Chain, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Nosotros somos de BNB Chain, siempre lo hemos dicho, porque simplemente era la blockchain que mejor iba a la hora de FIS y a la hora de hacer las cosas rápido, a la hora de programar, desarrollar, etc. Y siempre hemos tenido nuestras dudas sobre la centralización de BNB Chain, pero si veis la entrevista ya veréis que van hacia la descentralización cada vez más. Era algo que también nosotros intuíamos. Y, bueno, pues, nada, dan mucho apoyo a desarrolladores, a comunidades y están haciendo las cosas bien. Y, bueno, pues ahí va para arriba. Es cierto también que, por ejemplo, Solana, que ha sido una de las más usadas, también acusada de descentralización en videojuegos y tal, pues ha tenido hace poco un montón de problemas, con problemas de seguridad grave. Luego, Matic, que podamos decir que es un poco la reina Ledger 2. Bueno, nosotros tenemos los NFT Matic. Y si usáis el Bridge, si pasáis el Bridge de Christopher, si pasáis NFT de Matic a BNB, os vais a encontrar con muchos problemas determinados ahora, porque es que Matic se satura un montón. Por supuesto, van a implementar un montón de cosas nuevas para escalar habilidad, etc. Van a copiar muchas cosas de Ethereum y seguramente vaya mejorando. Pero hay determinadas horas en España, por ejemplo, de las 10 de la mañana a las 1 o 2 de la tarde, que es una pasada cómo se satura la red y cómo da fallos y cómo el Meta es más valente. Y cómo, bueno, eso lo digo, ¿no? En el Bridge nuestro, si tú pasas de Matic a BNB, te vas a encontrar en determinadas horas que va lento, que da fallos, que no es por culpa nuestra, es por la red. Pero si la hacéis al revés de BNB a Matic, vais a ver que va como la seda, ¿no? Y es por estas cosas. Y, bueno, aún así, muchas marcas están eligiendo Matic para hacer sus cositas. Y Coca-Cola, por ejemplo, ha lanzado una colección de NFT, la red de Polygon Matic. Siempre os venimos con alguna noticia de, pues, de eso, de adopción de marcas y que eligen Matic. Y, bueno, pues, al final tienen que elegir una red descentralizada que tenga pocas fees y que vaya más o menos bien. Y, bueno, sorprende cómo Matic está aguantando el tirón con cada vez más cosas, con, como digo, cómo funciona la red actualmente, que estoy seguro de que le darán solución. Muchísimas gracias por aguantar hasta aquí. Ya sabéis, nos ayudáis un montón si compartís, si le dais a me gusta, si comentáis este vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!